Hola, soy Joaquín Gutiérrez, director comercial de Electro Zafiro. Y un año más nos encontramos en el Salón del Automóvil de Canarias... ...con los productos y las últimas novedades... ...en conducción y transporte adaptado. En Electro Zafiro, pues desde el año 2009 nos especializamos... ...en la transformación de vehículos para personas con movilidad reducida... ...tanto en lo que sería la rama de conducción adaptada... ...como lo que es transporte adaptado. Estamos aquí también en el Salón, pues con todos nuestros principales clientes... ...que son todas las marcas representadas aquí en Electro Zafiro... ...transformamos cualquier tipo de vehículo, en tanto en cuanto... ...evidentemente la persona que lo vaya a conducir es apta para ello. Tenemos aquí alguna serie de transformaciones de maquetas en este caso... ...básicamente son aceleradores, frenos, embrague... ...lo que son los dispositivos más habituales de conducción. Dentro de la rama de lo que es el transporte adaptado... ...tenemos aquí algunas muestras tanto de elevadores manuales... ...elevadores eléctricos, elementos para transferir... ...desde la silla de ruedas al interior del vehículo. Nos encontramos aquí en el Salón, básicamente... ...pues para darnos a conocer, no solamente ya ante nuestros clientes... ...que lo son, como comenté antes, el tema de las marcas... ...sino para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad... ...o familiares, que lo tengan amigos... ...y que sepan que estamos aquí, que nos encontramos... ...para darnos a conocer ante ellos. Somos una empresa que estamos ubicadas en Tenerife... ...concretamente en el sur, en el polígono ADG... ...aunque no tiene nuestras coberturas a nivel regional... ...estamos, servimos y transformamos a las siete islas... ...y evidentemente a todos los concesionarios de la marca... ...ubicados en el archipiélago. Todos los productos que equipamos somos los distribuidores exclusivos... ...para Canarias de la marca Guido Simple... ...marca Guido Simple es hablar como de un premium... ...dentro del mundo de la adaptación de vehículos... ...prácticamente es una multinacional número uno del mundo... ...con el 52% de cuota de mercado... ...y los productos evidentemente están todos garantizados... ...las transformaciones tienen dos años de garantía... ...y todo esto está homologado ante el Ministerio... ...evidentemente todo este tipo de transformación... ...se consideran reforma y como tal reforma tendrían que pasar ITV... ...y certificarse y homologarse entre industrias. También recordarles, entre otras cosas... ...que seguimos manteniendo nuestros orígenes... ...como centro multimarca... ...y también tenemos instalación de taxímetro... ...de la marca Taxitone... ...de la cual también tenemos acuerdos con la marca. ...para cualquier información pueden contactar con nosotros... ...a través de nuestros teléfonos... ...principalmente el 922 16 90 66... ...a través de nuestra página web www.electrozafiro.com... ...o bien a través de nuestro correo electrónico... ...que sería ventas arroba electrozafiro.com... ...agradecerles a todos su asistencia al salón... ...su visita y les esperamos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!